Bonito Michoacán y Univision Kansas City te invitan a celebrar a la reina de la casa este 9 de mayo en Bonito Michoacán 1150 de la avenida Minnesota en Kansas City, Kansas Vamos a celebrar a mamá como ella se lo merece, con muchos premios y regalos por cortesía de Bonito Michoacán Ramos de flores de parte de Lidas Flowers y certificados por cortesía de Cortes KC Además contaremos con la presentación especial de Alba López Gracias por ver el video